La grúa llegó y fue remolcado gracias a los superhéroes. Oye, Mariana, ¿me puedes dar específicamente qué ubicación geográfica? En Córdoba, Argentina. ¿En Argentina? Sí, en Argentina, en Córdoba, era la esquina de Ushuaia y Quinta Avenida. Ah, perfecto. Ahí, si usted choca, espere, llegará Dart por usted. Es que qué paz que estén ahí los superhéroes. Yo nada más quería saber por si ocupaba. ¿Y cómo hablaba Dart ahí en Córdoba? ¿Cómo hablaba Dart? Ah, con acento argentino. ¿Cómo sería? Decía, pibes, soy yo tu padre. Te salió vivito. Qué bonito, qué bonito. Me gustó, me gustó. Oigan, después de varios años, por fin llegué. Ay, Marta, saluda a tu público. No, después de varios años de ausencia en nuestro país, el cantante español Alejandro Sanz anunció que pisara México con su gira Sanz en vivo, pero lo hizo de una manera muy, pero muy particular. A ver, ¿les gusta? No. No. A Mariana le encantó. Siempre me parece que Alejandro Sanz está constipado. O sea, siempre canta con un sufrimiento que no llega a ser como el sufrimiento del cante hondo, que a ti tan bonito te sale, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijo? Es cantar, es cantar. Está estreñido. Está estreñido, pero tiene sentimientos, tiene lo suyo, tiene su sello. La gira comenzó el pasado 4 de junio en Madrid y ha visitado 13 ciudades españolas donde consiguió un rex mexicano. Así que sí es mexicano. Mexicana. Qué suerte, Alejandro Sanz. Ojalá y este, ni Sears te entiende. Bueno, muy bien. Juan Carlos.